Pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice, Isaías capítulo 41 versículo 10, No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Dios, no temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así dice Dios, y yo le creo, porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. A todos los paraguayos, los que están en el país y en el exterior, sepan que no están solos. Esta pelea la vamos a dar juntos. Y tengan la certeza de que pronto estaremos abrazados de nuevo. Cuidemos de nosotros, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de todo el Paraguay. Por favor, quédense en casa. Juntos en familia y unidos en oración. Muchas gracias. Esto es bien grande. Y a mí se me pasó decir algo, que ha de ser lo número uno. Y aprovecho la oportunidad que estoy en el aire. Lo que creemos en un Dios, hay muchos que no, y ese es el derecho. Tengo amigos que no creen. Pero lo que creemos, esto es tan grande que no solamente, o sea, el esfuerzo que hagamos nosotros. Nosotros requerimos también la fuerza esa interna de un Dios. Entonces, la palabra es orar. ¿Cómo se ora? Como usted quiera. Háblele a Dios. Y dígale lo que usted está sintiendo. Y dígale, hey, necesitamos tu ayuda. Sin tu ayuda, a este enemigo se nos va a hacer muy difícil, imposible. Si es que esa es la última recomendación que le hago al día de hoy, esto no es un mensaje a la nación. Esto es Nito Cortizo conversando con más de cuatro millones. Yo no sé si en una conferencia de prensa la semana pasada yo hablaba del peso que tiene una familia con todo lo que está pasando. Los invito a que este sábado hagamos un día de ayuno. Un día de oración. Unámonos, no importando nuestro credo, este sábado, previo al domingo, al día de Dios. Unámonos el sábado. Unámonos los guatemaltecos, en ayuno, en oración. Y hagamos nuestras, las peticiones para que Dios te diga a Guatemala. Buenas noches. La Italia está perdiendo la batalla ante el COVID-19. El primer ministro con lágrimas en sus ojos le dice a todo el pueblo, abro comillas, hemos perdido la batalla contra el coronavirus. Perdimos el control, solo Dios nos puede ayudar. De verdad, cada quien, quédese en su casa. Si no es extremadamente necesario, yo sé que tienen que trabajar, yo sé que tienen que ir a comprar comida, yo sé que tienen que ir a la farmacia. Pero si no es extremadamente necesario, quédese en su casa. No vale la pena arriesgar la vida suya, de su familia y de nuestro pueblo por ir a un paseo. No vale la pena. Lo otro es de que este es un estado laico y es un estado que permite libertad de culto. Sin embargo, habemos muchos creyentes. Quiero pedirles a todos que oremos y le pidamos a Dios de que nos ayude a sobreponernos a esta enfermedad que salve a la mayoría de salvadoreños. Porque vamos a enfrentar una tribulación, la vamos a enfrentar, la va a enfrentar el mundo. Pero estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Los que no crean en Dios, los que tengan religiones sin Dios o lo que sea, pues estén en un país libre y siéntanse libres. Pero los que no lo están, yo les pido que bajemos la cabeza ahorita y que le pidamos a Dios por nuestro país. Gracias por ver el video. 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 Gracias.